Bienvenido a una segunda lección sobre restar enteros con dos contadores de color. En esta lección veremos los problemas de resta donde tenemos que agregar ceros para realizar esta resta usando dos contadores de color. Para su revisión, definiremos un contador amarillo como positivo y uno rojo como negativo. Entonces dos contadores amarillos es una forma de representar dos positivos. Tres contadores rojos es una forma de representar tres negativos. Ahora, si combinamos un contador amarillo con un contador rojo, esto sería igual a cero. Podemos representar enteros en más de una forma usando dos contadores de color. Mirando los contadores aquí, observe que tenemos tres contadores rojos y otros tres contadores, esto se simplificaría a cero. Dejándonos con contadores amarillos, que es igual a positivo dos. Podríamos usar todos estos contadores como otra forma de representar dos positivos. Mirando estos contadores, observe como tenemos cinco contadores rojos y cinco contadores amarillos, que se simplificarían a cero, dejándonos con tres contadores rojos, que es igual a tres negativos. Entonces podríamos usar todos estos contadores para representar tres negativos. Veamos nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos cinco menos ocho, o si queremos, cinco positivos menos ocho positivos. Comencemos por representar cinco positivos. Y usemos cinco contadores amarillos. Ahora, debido a que tenemos menos ocho, queremos quitar o quitar ocho contadores amarillos. Pero note que solo tenemos cinco, así que tendremos que agregar ceros para que tengamos ocho contadores amarillos. Si queremos tener exactamente ocho contadores amarillos, tendríamos que agregar tres más, lo que significa que tendríamos que agregar exactamente tres ceros, como vemos aquí. Otra vez juntos, esto se simplificaría a cero. Entonces todavía tenemos cinco positivos con los cinco contadores amarillos. Pero ahora está en una forma en la que podemos eliminar ocho pequeños contadores. Entonces si quitamos ocho contadores amarillos, o estos ocho contadores aquí, observe que nos dejaría con un total de tres contadores rojos, que es igual a tres negativos. Lo que significa. Cinco menos ocho es igual a tres negativos. Miremos este problema nuevamente. Observe como la última vez que agregamos suficientes contadores amarillos, así que tuvimos ocho contadores amarillos para quitar o quitar. Pero podríamos agregar un montón de ceros o lo que podríamos llamar un mar de ceros, y aún así realizar la resta. Observe como aquí tenemos cinco contadores amarillos y cinco contadores rojos, que aún se simplificaría a cero, por lo que todavía tenemos cinco positivos aquí. Y ahora en esta forma, para restar ocho, nuevamente queremos eliminar o quitar ocho contadores amarillos. Que si lo hacemos, digamos que quitamos estos ocho contadores amarillos, nos quedarían dos contadores amarillos y cinco contadores rojos. Entonces tendríamos que simplificar nuevamente para encontrar nuestra diferencia. De nuevo, dos contadores amarillos y dos contadores rojos se simplificaría a cero, dejándonos con tres contadores rojos o tres negativos. Cinco menos ocho es igual a tres negativos. Entonces hay más de una forma de acercarse. Este tipo de problemas de resta. Veamos un segundo ejemplo. Aquí tenemos siete negativos menos cinco, o si queremos, siete negativos menos cinco positivos. Comenzaremos representando siete negativos. Avancemos y usemos siete contadores rojos. Así que aquí hay siete negativos. Debido a que tenemos menos cinco o cinco positivos, ahora queremos eliminar o quitar cinco contadores amarillos. Observe cómo no tenemos cinco contadores amarillos. Entonces, lo que podríamos hacer es agregar cinco ceros agregando cinco contadores rojos y cinco contadores amarillos. De nuevo, esto sigue siendo cero. Entonces todavía tenemos siete negativos. Pero ahora en este formulario, podemos eliminar una toma. Los cinco contadores amarillos. Tenga en cuenta que si hacemos esto, eliminamos estos cinco contadores amarillos, porque estamos restando cinco positivos. Eso nos dejaría con el total de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce contadores rojos. Que es igual a doce negativos. Entonces negativo siete menos negativo cinco es igual a doce negativo. Nuevamente, este no es el único enfoque para encontrar esta diferencia. Así que echemos un vistazo a esto nuevamente. Nuevamente, comenzando con siete negativos. Entonces, si hubiéramos agregado un montón de ceros o un mar de ceros para que podamos eliminar comida para llevar cinco contadores amarillos. Entonces, si hubiéramos agregado un montón de ceros como vemos aquí, porque estamos restando cinco positivos, ahora está en una forma donde podemos eliminar cinco contadores amarillos. Entonces, si hacemos eso, digamos que eliminamos estos cinco contadores amarillos para menos cinco positivos, nos quedaríamos con esto, lo que simplificaría. De nuevo cuenta como, aquí tenemos contadores rojos combinados con cinco contadores amarillos, lo que simplificaría a cero. De nuevo dejándonos con doce contadores rojos. Que es negativo doce. Entonces, con su enfoque, siete negativos menos cinco negativos son doce negativos. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos. Gracias. 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 Gracias.